Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un gameplay de modo temporadas cara a cara online Vale, estoy viendo aquí, vale, os quiero enseñar antes de jugar un partidito, os quiero enseñar mis estadísticas, vale, como las tengo Estoy a la división número 6, como estáis viendo, tengo 9 puntos, 10 puntos, me queda un puntito más para no descender Y luego me quedarían ya 11 puntitos, digo 11 puntitos 7 puntitos, vale, para ascender a quinta división, vale, estoy en sexta división, me quedan 6 partidos restantes Y bueno, ahí me veis la racha, que tengo ganado, 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 perdido, ganado El balance en esta división son 3 ganados y uno perdido, vale, es un partido perdido que me salió fatal, o sea, me salió muy muy mal Y aquí estoy viendo, bueno, el historial, vamos a darle al historial, vale ¿Qué es eso? Joder, Hamilton A ver Perdonad chicos por ese pequeñito corte, pero bueno, entra mi hermanito del tirón a la habitación A decirme no sé qué del tabaco de Perú Ah bueno, lo que se iba diciendo chicos Vamos a ver el historial, bueno, ahí me podéis ver el historial, vale Que tengo 22 partidos ganados Tengo dos derrotas solo, no dos empates y tengo tres derrotas Y tres perdidos, vale, o sea, tres derrotas Estoy en la temporada número 5 Esta es la quinta, o sea, la que estoy ahora es la quinta Y como veis, pues, de las cuatro temporadas que he completado ya Esta es la quinta y todavía no la he completado De las cuatro temporadas que he completado, las cuatro he ascendido, vale, he ganado el título Y la verdad es que no se me está haciendo muy difícil Aquí veis título de división de plata, título de división de bronce Creo que tenía por ahí, ¿tengo que tener otra? Bueno, pues no tengo más Vale, pues todavía no tengo más Bueno, veis ahí mejor división 7 pone, no sé lo que significará eso La descripción del equipo son tres estrellitas, lo que tengo Y bueno, aquí pues podemos ver, por ejemplo, la clasificación mundial, vale Yo estoy aquí en el número 6, que hay 23.502 jugadores Pues cuando llega la primera, veréis que hay 876 Solo, o sea, solo 876 en la división número 1 Que ya, o sea, es que al ascender ya la de sexta a quinta Estaría ya en la Copa Continental Y estaría ya entre los cinco, entre las cinco divisiones mejores, vale Cooperativo, nada, los marcadores Bueno, eso son pues mis estadísticas, ¿no? Marcadores Pues aquí podéis ver, pues la temporada actual que estoy Títulos ganados, ascensos, mejor división, los puntos, vale O sea, no sé, puede ver aquí, pues cantidad de cosas, ¿vale? Así que nada Solo quería, pues os quería enseñar esto, ¿no? Para que veáis en qué división estoy, ¿vale? Cómo son mis estadísticas 22 partidos ganados 2 empatados y 3 perdidos, ¿vale? En cuatro temporadas Bueno, está la quinta, pero todavía no la he completado Así que vamos a jugar un partidito Para que veáis cómo juegan ya en sexta división La verdad es que se nota bastante Y os preguntaréis, ¿con qué equipo juegas, no? Para... No sé, ¿cuál es el que mejor se te da? Vale, pues os voy a decir que el que mejor se me da es el Dortmund No sé por qué Pero el que mejor se me da es el Dortmund Como veis ya tengo ahí la alineación hecha Y la verdad es que... No sé, es un equipo que me gusta jugar con el Dortmund Llevo desde la división número 7 o 8 Y he ganado a todos O sea, todos menos... Menos uno que he perdido con el Dortmund Los demás los he ganado todos, ¿vale? Luego un par de empatados Y los que perdí fue con el Madrid Uno fue con el Madrid Y el otro creo que fue con el Barça Pero el Dortmund es el equipo que más... No sé, es el que más me ha gustado De todos de los que he probado Y es con el que juego, chicos No sé Se acomoda muy bien a mi estilo de juego Tiene buenos jugadores Lewandowski es mi máximo goleador Las merito todas O sea, lo que son todas de cabeza Y luego tenemos a Gundogan Tenemos a Reus Que también es mi jugador estrella El portero El... ¿Cómo se llama? El... El Derwey O no sé... No sé cómo se llama Creo que se llama así También es bastante bueno Y bueno Mayormente su botique Es que no me sé los nombres, ¿vale? Así de memoria Pero la verdad es que es un buen equipo, ¿vale? El Dortmund Y ahí vamos a jugar contra Larsen Estoy jugando contra Larsen Jugamos lloviendo Y no me gusta jugar lloviendo Porque, no sé El juego es más lento El balón Los pases los tienes que precisar Un poquito más Y la verdad es que Jugar lloviendo Tena, ¿eh? La primera vez que me enfrento Contra un Arsenal, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da Contra el Arsenal Vamos ahí Oh Como veis es un poquito más lento El juego en Yuya Siempre lo digo en todos los vídeos Que juego lloviendo Es un poquito más lento el juego Tarda más en reaccionar a los jugadores Etc, etc, ¿vale? Vamos Y alguna vez me quedo callado, chicos Ya sé por qué Porque, bueno, estoy concentrado Es partido online Estoy jugando no descender Bien, ahí Perfecto Lloviendo no me gusta jugar Nada, o sea Para nada Vamos ahí Vamos Pásala otra vez Vamos Vamos, Levan Ah, muy lento, tío Levan Muy lentito Así se ha estado muy lento, tío Le habían pegado Y tarda tres segundos en pegarla O sea ¿Cómo coño es eso? La conexión va un poco lenta Les cuesta reaccionar a los jugadores Mía, 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 mía Tranquilo La verdad es que el Dormund de cabeza va bastante bien Va bastante bien porque Porque, bueno Tiene jugadores altos Y no No tengo problemas Prácticamente para rematar de cabeza Están presionando muy bien ellos Como veis Tienen la presión muy arriba los cabrones Pero bueno Eso se puede solucionar Le llegan todos los rebotes No sé cómo lo hacen Pero todos los rebotes para él Todos, 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 todos Oh, no Ahí no quería pasarla Todos los rebotes Todos, todos Todos para ti, amigo Todos para ti Claro que sí Venga ahí Tranquilos, tranquilos Subimos tranquilos Chavales Vamos ahí Cuidado con el bote Reus Ha llegado ahí Ha llegado ahí el lateral Con un empate Me vale para no defender Y ya puedes jugar un poquito más tranquilo Porque sabéis que Que bueno Cuando estás ahí Que no estás salvado del descenso En las temporadas online Estás un poquito Jugas un poquito más tenso ¿No? Y ya cuando estás en el descenso Cuando estás en el El descenso Cuando lo tienes bien Ahí como lo digo, chicos O sea, cuando ya estás Estable Que no vas a descender ¿Vale? Que ya lo tienes seguro Juega más tranquilo Pero cuando ya tienes el ascenso seguro Que te vas a poner el título Ya va súper O sea, yo voy súper tranquilo Ya O sea, es una diferencia De Del juego Impresionante Oh, qué cabrón O sea, hay que tener cuidado Porque ese tiene una amarilla Casi llega el cabrón Metiéndome cuerpo Como lo sacamos Lo sacamos, lo sacamos Bueno, ahí vámonos Contraataque, contraataque Contraataque Vamos ahí Oh, vangale, van Vamos, Leone La picó bien Pero no llegó a su destino Vamos ahí, equipo Vamos ahí, equipo Oh No, atrás No Ahí no, tío Joder En serio No me gusta jugar Lloviendo, macho Siempre Siempre hago mierdas De partidos Lloviendo Venga, el primer golito De Lewandowski Ahí estamos 1-0, chicos Venga, que tenemos Tenemos ya O sea, el acceso a nada Si gano este partido A nada A nada A ver, un momentito Que me están ganando por Guas Al opuesto en silencio Porque como siempre me suena Primer gol del partido Y el 1-0 sube el marcador El... Hola Joder Se me queda grabado, macho Se me queda grabado Todo el rato A pasar ahí otra vez Anda Buena Buena Ahí Me la ha visto ahí El cabrón Y ahí te la había visto yo Vamos ahí Perfecta Vámonos Vámonos Este tiene velocidad Este tío Pero claro Jugando bien Tiene velocidad, amigo Jugando bien Buah Corre la Reus Corre la Cuidado con Thiago Walcott Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien, porterito Wenderfe Es Weidenfeller Weidenfeller Vale Vale Estoy jugando super mal, eh O sea, chicos Estoy jugando super mal Buena ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga 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 Otro golito de Lewandowski Señores Gol, 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 gol Gol Vamos ahí Vamos ahí Te atuna Con talabaya Minuto 40 La verdad es que el partido lo tengo Muy asegurado, ¿vale? 2-0 Esa cagada suya ahí en defensa Se la ha liado un poquito Dos golitos de Lewandowski Como siempre O sea, Lewandowski casi siempre mete mi golet Si no lo mete Lewandowski Lo mete un central en el corner No sé Es un equipo bastante Con bastantes recursos, ¿vale? El Dortmund En este FIFA 14 Lo han hecho bastante bien La verdad es que sí que me gusta No la va a pegar No creo que la pegue de ahí, ¿no? La pega, pero vamos Que como si no la pegase, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os quiero decir, no, chicos? Vamos atrás Tocamos atrás Ya Ahora al ir ganando ya Juego un poquito más tranquilo, ¿vale? O sea Como veis Puedo ir tocando más No sé Más despacio Con más posesión Es solo por el hecho de De ir ganando ya De tener casi el resultado ya ahí afianzado No sé Como que juego mejor Es que es raro, chicos Es raro Ya sé que debería ser al revés Debería ser que cuando voy perdiendo Uf Que debería ser que cuando voy perdiendo Juegue un poquito Juegue mejor Juegue así Además al toque Habéis visto que Que cacho de tiro Que acababa de pegar O sea, con la jugada que me había hecho ahí En la banda Voy a tiro con Con efecto Para adentro Impresionante ¿Esto ha sido el primer gol? Sí, este ha sido el primer gol Venga, vamos A jugar otro partedito Digo otro partedito La segunda parte Juego detenido Esperando a rival Estaba haciendo los típicos cambios, ¿no? Pondré a otro delantero Pondré a tres delanteros Pondré a cuatro delanteros Yo sigo igual, ¿no? Me está resultando así Y yo ya Voy a seguir igual Arteta Jugador español Vale Sacan Quitan a Podolski Sacan a Miyachi No sé quién es La verdad Miyachi No sé quién es O sea, la primera vez que la acabo de ver ¿Es un chino o un japonés? O yo qué sé Lo que es eso Vámonos Vamos ahí Vamos ahí, Lewan Madre mía, Lewan Ole, Lewan Métela La meto La meto La meto Rematas Otra vez, Lewan Oh Otra vez, Lewan Oh Nada, nada, nada Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, equipo Bajamos, equipo Qué bien Perfecto Tres contra dos Y gané yo Perfecto, perfecto Chavales, perfecto Vamos ahí Cuidado Ahí, el toque Toque sutil Toque sutil Toque sutil Toque sutil Bueno, a mí si no me presionan Pues yo sigo tocando A mí me da igual La posesión Vamos Oh, Reus Lo que acabo de hacer Madre mía Uy Lleva a hacer esa ya Oh, y la robo otra vez Vamos ahí, vamos ahí Oh Madre mía, Reus Uff La robo otra vez Uy Tengo que ir a marcar otro gol Para asegurarnos ya Oh Ciel Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, Smelzer Bajamos, Smelzer Bien ahí Agualcote Bien ahí Perfecto Podríamos haber saco un saque de banda Pero bueno Tampoco Tampoco está tan mal Cuidado 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 Bien Los remates de cabeza Me los llevo todos Salimos, salimos, salimos Ahí Perfecto Qué coña el rebote En serio Vámonos Vámonos, Levan Vámonos, Levan Vámonos, Levan Uff Mira, mira, mira No, no ha sido falta No he hecho nada Pero si ya la había pasado Ya la había pasado antes No Ah, vale Casi fuera de juego Ya decía yo Que va a pitar falta Si no Si no le he hecho nada Volimos ahí Vámonos Vamos ahí Oh La lía, la lía, la lía, la lía, la lía, la lía, la lía La lía Eso no es falta, ¿no, cabrón? Cuidado que se la va a pasar, se la va a pasar, se la va a pasar Ahora el del medio se la va a pasar Se la va a pasar el del medio Pero ahí estoy yo Ahí está Subotic Madre mía, Subotic La abrimos, la abrimos, la abrimos Pasamos Llévatela Vamos Oh Un poquito más Más Escolada Ese valor Hubiese sido buenísimo La sacamos El partido, chicos Lo tenemos Prácticamente controlado Está prácticamente controlado No creo que haya ninguna sorpresa De última hora, ¿vale? Por parte del Arsenal Porque tampoco está dando motivos para ello Estoy sufriendo Oh Cuidado Cuidado Bien ahí, perfecto La estoy liando un poquito ahí atrás Pero bueno, da igual No importa tampoco La pasada atrás que se corre más que tú Anda Esa es Esa es, tío Esa es Cuando alguien corre más que tú Apóyate en un compañero Uff Corner Venga Reus Vamos ahí Vamos ahí Uff Tuya, 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 tuya Bien Bien A Gundogan Pégala Uff Otra vez Gundogan Otra vez Gundogan Pégala Gundogan Oh Otra vez Otra vez Cuidado Reus No tengo espacio para pegarla, ¿eh? Oh La caga, la caga, la caga, la caga Vamos ahí Bien, bien Qué bien Gundogan, tío Enorme, enorme, enorme 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 Gundogan Vámonos Reus Qué buena Reus Madre mía, Reus Madre mía Oh Gol Madre mía Vaya jugador de Reus Vaya jugador de Reus Por favor Vaya golazo Minutos 35, chavales 3 a 0 Perfectísimo Buena jugada, ¿eh? O sea, mirar, mirar No se va a ver entera Pero vamos El centro también de libros El centro de libros 3 a 0 Minuto 75 Vamos a ir a presión Levan Qué buena Levan Madre mía, Levan Madre mía, Levan Uh, cómo corre este tío Cómo corre este tío Lo quiere fichar en Madrid Madre mía Uh, uh, uh Madre mía Oh Buah, mira a mí Que el tío se ha retirado del partido La pega Reus Uh, al larguero Madre mía Al larguenazo Qué metido Vaya larguenazo Qué metido Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos Sal, portero Sal, 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 sal Oh, perfecto Perfecto Madre mía Qué porterazo Qué bien Qué bien le ha aguantado Chaval Perfecto Cuidado, 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 cuidado Bien ahí Vámonos, vámonos, vámonos Te la doy Vamos Córrela Correo Qué buena Madre mía Qué salto Esa es Esa es Esa es Pero el panoli Vamos a presionarle Venga chaval Te llega a marcar Pipa de Pipa de mierda Madre mía Si te llega a marcar Chaval Vamos ahí Toc Presionar Presionar Toc Presionar Toc Perfecto Madre mía Cómo presionaste Dormund Madre mía Cómo funciona Ah, fuera de juego Cómo funciona Cómo funciona El RB Chaval Cómo funciona Ahí la presión La caga otra vez Uy Y se cae Se cae De mi jugador De boca Venga Blue Cox Lewandowski Este A ver si Se pronuncia Este McSardian McSardian Schmelzer Mender Blaskowski Blaskowski Madre mía Vaya nombre Chaval Como se nota Que son alemanes Alemanes Ucranianos O rumanos O rusos Buena esa Vámonos Ahí está Lewand Vámonos Lewand Uy Qué buena es Oh Reus Tío Vamos Gunter 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 Oh buenísima Gunter Oh buenísima Gunter Bien Hago el partido Chicos 3 a 0 Contra el arsenal Y me adjudico La permanencia Ya En la división Número 6 Ahí lo estoy viendo Y me quedaría A 4 puntos De ascender A quinta división Perfecto Pues bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Hemos hecho Bueno Os he enseñado Un poquito El historial Que he tenido Las estadísticas En la división Que estaba Juego un partidito Verás esta división Así que nada chicos Si queréis más vídeos De temporadas online Tampoco estoy grabando Muchos Porque bueno Es mejor Quiero ascender Ir a las primeras divisiones Entonces ahí ya si es cuando Cuando esté interesante la cosa Que es cuando los jugadores Los buenos jugadores de FIFA Están ahí arriba Entonces sí que me gustaría Grabar eso Entonces por eso ahora mismo Pues grabo cosas puntuales Un partidito Dos partiditos De una división Cuatro partiditos De una división Bueno depende Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis like, comentar Y favoritos Suscribiros si no lo estáis Y si os gustan los vídeos Y el canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós